Y esa sensación de, sobre todo de miedo, no tengo vergüenza de tener miedo. Se despierte y dice, papi, ¿es la tormenta? Y yo le dije, no querida, dormí tranquila, son bombas y ametralladoras. Un telegrama con el que me comunican que he cesado en mis funciones. Porque aparte no te salvabas de ese tipo de cosas. El Teatro Rosarino en esos años brilló, realmente brilló. Hubo tipos increíbles. Y tuvimos que hacer la función para los sensores. Entonces los sensores nos dijeron qué parte de la obra teníamos que sacar y la podían ver los adolescentes. Muy fácil. Fue fuego, todo fuego. Se quemó hasta lo último. Y este era nuestro proyecto, nuestra casa. Acá teníamos nuestras butacas, nuestro escenario, nuestras luces, nuestras películas, nuestros negativos, nuestras cámaras de filmar, nuestros proyectores, nuestros archivos, las fotos, las obras escritas, todo era acá, se vivía. Una hija de pretés. Una mala palabra. Un desborde de gente que no tenía criterios. O tenía un solo criterio. Aniquilar a la gente. Mi secuestro se produce en el 77. Y a partir de ahí, el secuestro duró siete días y medio. Y jamás vi dónde estaba. O sea, estuve vendado todo el tiempo. Teatro Abierto fue el grito de las artes para que los militares se dieran cuenta de que ellos no eran dueños de Vida y Hacienda. Pepe atiende y le dicen que iban a poner una bomba esa noche en el Bernardino debido a este espectáculo sobre Cortázar. También lo que me deja la dictadura es el deseo de libertad. Gracias por ver el video.